En conferencia de prensa, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 expuso algunos puntos de esta lesión que fue objeto de atención de médicos de la delegación de nuestro país para tenerlo listo para el triatlón en Juegos Panamericanos. La primera vez que me pasaba algo parecido en todos los años que llevo en mi carrera, pero bueno, al principio estábamos un poco frustrados, que no podíamos hacer nada, realmente yo no podía caminar, me dolió mucho, poco a poco, como me fue avanzando los días, fui mejorando un poco, pero bueno, la parte de la carrera sí no la podía yo hacer. Llegando a la villa ahí en Toronto, pues estábamos nosotros cerca de Toronto, llegando a la villa allá con todos los médicos de México, con radiografías y masajes y terapias, bueno, fue disminuyendo el dolor y bueno, yo lo que quería era más tocar un poco la carrera, para tener un poco de confianza para el domingo. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que darlo todo y ese día era por irse en la raya, ¿no? Como comenté hace rato también, tuvo mucho que ver la experiencia también, el aguantar, el soportar y bueno, cuando iba yo corriendo, iba yo pensando en muchas, muchas cosas en mi familia, en mi país, en defender el nombre, en mi entrenador, en todo, que realmente habíamos soñado esta medalla y bueno, yo creo que aquí está el resultado. No, bueno, una de las ventajas que tenemos de nuestro deporte es que si estás tocado o no lastimado de alguno de los segmentos, pues puedes hacer los otros, ¿no? Que tanto la natación, afortunadamente la natación en la bici la pudo hacer muy bien, ya empezamos a correr ya, o sea, ya estamos al 90% de la recuperación, nada más tenemos esta semana más para la recuperación y seguramente la próxima semana estará ya corriendo bien, que son las indicaciones del doctor que obviamente después de competir hubo una inflamación ahí, pero bueno, ya no hay más que esperar a que haga el tiempo su trabajo y no hay ningún problema. La ventaja de ser atleta es eso, que puedes hacer bici o carrera, o si estás mal en la bici puedes hacer carrera, o si estás mal en la bici puedes hacer bici, entonces la verdad es que nunca, mientras toquemos las intensidades en cualquiera de los deportes que es a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, no nos va a pasar nada, creemos que Crisanto, bueno, no fue su mejor 10 kilómetros en carrera, pero resolvió la competencia, todavía tiene carrera para ser mejor, pero en este momento la competencia tenía que verse así estratégicamente por el dolor que traía, ¿no? Entonces fue difícil, pero bueno, los atletas están al límite, los atletas de alto rendimiento están al límite y muchos han pasado por lesiones, Crisanto es de los que se lesionan muy poco y pues ahora nos tocó a nosotros y muy cerca de Juegos Panamericanos, pero bueno, muy, muy, muy contentos por este resultado. Las próximas competencias que Grajales Valencia tendrá son del 22 al 23 de agosto en Estocolmo, Suecia, del 5 al 6 de septiembre en Edmonton, Canadá, del 15 al 20 de septiembre en Chicago, en los Estados Unidos, además de la ruta del triatlón olímpico, esto en Brasil. Reportó para Más Deportes, Magno López.